WIOX Televisión, desde la ciudad de Ushuaia, para todo el mundo. WIOX Televisión, desde la ciudad de Ushuaia, para todo el mundo. WIOX Televisión, desde la ciudad de Ushuaia, para todo el mundo. No sé cuántos grados bajo cero de temperatura. Hace un frío que ustedes están viviendo en este video. Viento, helado, falta la nieve nada más. Así que bueno, otra cosa más para no salir de casa. Hoy vamos a ver a través de este video. ¿Cómo es que se vive en la ciudad de Ushuaia el día 24 de abril a las 12? Está cayendo agua-nieve. Esto es agua-nieve, gente. ¿Le van a la ciudad de Ushuaia? ¿Ustedes qué dicen? WIOX Televisión, desde la ciudad de Ushuaia, para todo el mundo.